Tú, vamos a contarlo todo, tú tienes un sueño y lo quieres hacer, la televisión o ser un gran cocinero y coges y luchas. Y de repente te sale bien y tienes un poquito de éxito y un poco de reconocimiento. De la nada, como si fuesen unos ninjas, aparecen un montón de envidiosos que te quieren destruir y que te desean lo peor. De la nada, han aparecido de la nada. Joder, al principio dices, pero si a mí ayer me iba... todo era paz. Porque al principio, tú también te... supongo que al principio cuando... una cosa es el éxito y otra cosa es cuando ya tienes un éxito así de masas. Yo aún así lo llevo mejor que él. O sea, la fama en general, las cosas buenas y las cosas malas. O sea, yo paso un poco más de eso, pero en el fondo es que él se está jugando. O sea, si alguien dice algo mal de la comida, aunque no haya venido al restaurante, a él le duele un poquitito más que a mí. Porque también es que, claro, yo estoy más expuesta al salir todos los días en televisión y mis críticas son bastante más elevadas que las que pueda tener él. También es verdad que es que un cocinero así, es que ¿quién le puede decir que algo está mal? Es que no se puede decir eso, ¿eh? Es que lo has dicho, hombre. Es que es así. Claro, cada cosa como sea. Hombre, te van a tratar muy bien, te trata. Cuando no hay gente delante, también es así cariñosa y tal. Es más cariñosa cuando hay gente delante. Es verdad que Cristina, o sea, yo era una persona muy ajena a todo este mundo, muy ajena. O sea, no sabía nada de lo que pasaba en televisión, me había relacionado muy poco con la gente de la televisión. Y yo cuando conocí a Cristina, lo que más me impactó es que desde el primer momento se metió muy en mi mundo. Y desde el primer momento abrazó todo lo que ocurría a mi alrededor como si fuese suyo. O sea, esta chica no se había comido una gamba en su vida. No había comido una gamba en su vida. Con 26 años que le conocí. Cuando yo la llevé a comer a un restaurante japonés en Madrid y le dije, ¿pero tú comes de esto? Y dijo, sí, yo como de todo. Y al final de la cena me dijo, no, si yo no la había probado nunca. Nada, claro, y empieza erizo, tuétano y yo... Bueno, es que, a ver, es que has dicho dos cosas que...